¡Suscríbete al canal! La confianza que se tienen que una de las bailarinas protagonizó un tierno beso con Dana, satando una inmensa ola de gritos de emoción entre el público y causando furor entre los internautas de las redes sociales, quienes lo tomaron más o menos. Pues algunos criticaron que esto fue un gesto muy forzado y Dana solo lo hizo por encajar. Otros aplauden el gesto, ya que motiva a que las jóvenes y la comunidad LGBT expresen su amor libremente. Pero no sería la primera vez que Dana besa a una mujer. Recordemos cómo en el 2020, durante la grabación de la serie de Netflix Elite, Dana se besó con su compañera y amiga Esther Expósito. Inclusive, Dana confesó haber besado a otras compañeras más, como la también actriz de la serie y amiga de Dana, Nina Ela Mami. Aunque algunos usuarios la tildaron de solo querer llamar la atención, Dana hizo oídos sordos y siguió asciéndolo, lo que desató la curiosidad de cuál sería la orientación sexual de la joven actriz y cantante. Pero fue ella misma quien rompió con los rumores y se identificó como una persona bisexual abiertamente. Asimismo, dijo que está de acuerdo con los besos entre amigas y ella no le ve nada de malo. Lo que sí fue confirmado por la misma Dana fue que durante las grabaciones de Elite en Madrid, la actriz conoció a una mujer que le robó el corazón. Inclusive reveló que su canción Platonic estaba dedicada para su amor platónico. Aunque Dana nunca le confesó su amor a la otra joven, siente que mediante esa canción pudo expresárselo de cierta manera. Lo que sí genera controversia es su manera de expresarse respecto al sí. Se sabe que la joven siempre ha sido vista como un personaje para niños y se la ha encasillado así. Pero ahora que ya creció trata de mostrarle a su público su nueva faceta, que es ser una adulta y por ende que la tomen como tal. Las declaraciones un poco subidas de tono fueron las que dio en el podcast de las Drag Queens, Turbulence y Burrita Burrona, en el cual Dana habló del problema de ser encasillada en papeles que interpretó de niña y que aún la ven así. Me gusta. O sea. En un momento en el que aparece que Dana, ya harta de ser vista como niña, expresó lo siguiente. Soy un adulto. La gente como que todavía sigue en esto de ya no es la linda niña. No way. Me gusta. Seguido de risas de las entrevistadoras y de Dana. Pues fue un comentario muy gracioso y sincero. Pero las críticas no se hicieron de esperar y varios usuarios la tildaron de corriente. Y que no debería hablar de esa manera. Mientras que otros aplaudieron su mente abierta y de expresarse libremente. Vaya que Dana no se guarda nadita. Pero ahora nosotros te preguntamos. ¿Crees que fue un intento desesperado para llamar la atención durante el concierto? ¿O fue un simple gesto inesperado? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Cuál es tu canción favorita de Dana? Hasta ahí llegamos mis chismosos. No te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picante. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!